Muy buen día, a 14 de octubre del año 2012, El Expreso, en la página 11 de su sección especial, nos presenta este gráfico en el E de las IE, premios Nobel por cada 10 millones de habitantes para distintos países como Canadá, Australia, Suecia, Suiza, versus el consumo de kilogramos de chocolate al año per cápita. Por consumo, tenemos el número de premios Nobel por cada 10 millones de habitantes. Esto ha permitido al autor a plantear la hipótesis. El chocolate pudiera influir en el nivel cognitivo sorprendente. A mayor cantidad de chocolate, mayor es el número de premios Nobel por cada 10 millones de habitantes. Suiza ocupa un lugar que resalta. Voy a dar lectura al trabajo de Sonia Tinejero Romero de la redacción de Quito. Sonia nos dice Un estudio establece la relación de su consumo. Nos referimos a chocolate y el aprendizaje. El consumo de chocolate puede influir en el nivel cognitivo de las personas. Esta es una de las conclusiones de Frank Messerling. Frank realizó un estudio en el cual quiso averiguar la relación entre el consumo de chocolate y el posible incremento de la capacidad cognitiva de la gente. Puesto que no existe, según el autor, un indicador sobre el nivel cognitivo global por país, decidió utilizar una fórmula que pudiera servir como punto de referencia determinar cuál es el número de premios Nobel per cápita de país. Pero el primer detalle con el que se encontró naturalmente fue que el número de premios Nobel es mucho menor al de la población de cada país. Por ello, Messerling decidió multiplicar las cifras por 10 millones. De tal manera que su estudio habla sobre el número de premios Nobel por cada 10 millones de personas. Este indicador fue relacionado con la tasa de consumo de 23 países. nos referimos al chocolate. Su resultado encontró que sí existe una relación entre el consumo de chocolate y el nivel cognitivo, al menos en esos países. El estudio se centra en Europa y Suiza encabeza la lista tanto en el número de premios como la tasa de consumo. los suizos consumen en promedio 10,2 kilogramos per cápita al año. La conclusión de Messerling es que se necesitará alrededor de 0,4 kilogramos de chocolate per cápita al año para incrementar el número de premios nobles en un mismo país. Por poner un ejemplo, Messerling se enfoca en Estados Unidos. De ahí decide que este país Estados Unidos debería consumir 152 millones de kilogramos cada año pero parecería ser que la dosis mínima pudiera ser de 2 kilogramos hasta los 11 anuales. Consciente de que se trata de una primera aproximación el investigador Messerling alerta de que deberían proyectarse estudios que profundicen este primer resultado que es el punto de ovillo que surgió a través de su hipótesis. Frank Messerling trabaja en la Universidad de Colombia en el San Luis Hospital Center de Nueva York. Volvemos a ilustrar para nuestros estudiantes novatos la gráfica premios Nobel por cada 10 millones de habitantes en el otro eje el consumo de kilogramos de chocolate al año per cápita. En primer lugar en esta gráfica lo ocupa Suiza Dinamarca Suecia Noruega Canadá está más abajito. Bien aquí pueden apreciar con novatos el valor de las hipótesis el valor de manejar datos y lo que se puede obtener de un gráfico que surgió de tablas y esta hipótesis ya nos permite aventurar en el pensamiento. El chocolate pudiera influir en el nivel cognitivo. Muchas gracias.